Ok Estupefacientes, vengan Voy a bajar el volumen Bueno, es una niña que está practicando odontología Es una profesora de danzas Con torsos Danzas con torsos, si existe Acá esto le está cortando el pelo Están jugando los niños del maíz Y acá me están Cosiendo los botones de la camisa Eso es todo lo que sucede ¿No? Es como es, esta es la versión tipo Protección de pos horario infantil Perdón, pre horario infantil Ya sabes, usar bien la visión Habrí agachado las puertas Ok, tomo nota, Noe Shadows party podría ser, aunque me da igual con el FNAF Ok Vamos, hacemos Uy, esto es una mierda Oh, voy a parar, amigo Hay un ladrillo Ok, ok, ok Vamos Vamos Listo, listo, si salimos en los 4 videos Si salimos en los 4 videos Es un milagro, si estoy de acuerdo Vamos chicos, tienen que correr y deslizarse Pónganse las pilas Listo Ya estamos todos Hay uno que es un asesino Ve la atracción En donde Ah, tenemos que ir todo derecho Corre, corre, corre Nos apuñalan Nos apuñalan Por acá no, amigo Por acá no Por acá a la aposta Hay una trampa No puedo abrir, no puedo abrir agachado la puerta Aviso antes de que Noe me Me diga algo, no puedo Estoy bajo amenaza, ¿se dan cuenta? No me viste No me viste Me llevo el cartel No No me viste No me viste Es imposible que me hayas visto Me llevo un corazón ¿Me puedo llevar varios? Ah, si puedo Uy, que choreo Listo La atracción es don Sina ¿Dónde está? Listo Uy, carajo No, no viene a mí Es verdad que no se ve una mierda por la niebla No lo había pensado, cierto Una mina Ok, ok, ok Uno Dos Tres Listo No, no, no tengo la habilidad No tengo la habilidad No tengo la habilidad Agarra esto y salí Uh, uh Listo el primer ticket Carajo Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue Uy Carajo Lo puedo subir Salta Mierda Ok, me volví loco Uy, estoy loco ya el mango Carajo, no hay punto medio Ya estoy loco al máximo Ok, tengo que alejarme un poco Del que me quiere hacer mierda Me sigue, me sigue, me sigue Au ¿Puedes dejar de pegarme? Ok, 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 ok Bien, 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 bien Listo Uy, carajo Bueno, ya saqué dos tickets, chicos O sea, ahora mi equipo Cartel Me cago en todo Eh, la dificultad la dijeron ustedes, chicos No me miren a mí Voy a esconder un toque Nos calmamos Nos calmamos un poco Alguien se está desangrando Podría ayudarlo, sí Podría Y lo voy a tener que hacer Eh, vamos a salir Ya recupere energía Ya recupere energía Ya recupere energía Uno Dos Tres Cuatro Listo Aquel que se está desangrando Tenemos que ayudarlo ¿Qué carajo? Ayúdalo, ayúdalo ¿Cuándo lo van a ayudar? Quieto, 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 quieto Ah, no se cura más Quieto, 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 quieto Voy a desactivar la trampa Bien Voy a recargar La batería Ok, ok, ok Bien, rescatado ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué me rescate a Noe? ¿Soy el jugador del equipo? ¿Me estoy rompiendo? Si no, todavía es casi lo más Bueno, eso es verdad Tiene razón No me deja pasar una Noe No me deja pasar Noe No me deja pasar una Noe Noe, no, tampoco me deja pasar Eh ¿Alguna vez consideraste Un trabajo como auditora? Siento que serías Muy buena No sabía los recursos Cierto Cierto no lo hago Pero bien, bien, bien ¡Carajo! ¿Puedo dejar de pisar vidrio? Por favor, gracias Me estiran trabajo para todos ustedes Sí, en efecto, Noe En efecto Como verás, en esta comunidad No vas a tardar en conseguir trabajo Eso es bueno Nunca vamos a ver a una Noe desempleada Eh A ver, a ver, a ver ¿Alguien me puede ayudar A tirar una de estas paredes Que me están rompiendo las pelotas? Gracias Dale Dale Esta acá atrás Vamos Uy, se comió la bomba Perdón No fue culpa mía ¿Vos? ¿Vos me querés acochillar? No sé si es bueno o malo ¿Es el último ticket? No, falta un ticket más Chicos, vamos Laburen Adrenalina Venga Siempre viene bien Vamos a poner el ticket Acá está la casa de los corazones Así que el ticket se pone por acá Bien Me alegro Chicos Falta un ticket Póngale ganas Vamos Falta un ticket Falta un ticket Esta puerta está cerrada Tiene un juego La completaron Bien, bien, bien Vamos, vamos Me agaché, me agaché Me agaché el pedo Listo Lo logramos Ok, no sé qué hago con corazones ahora Pero lo logramos ¿Cómo? Estamos todos Estamos todos, eh Hay equipo Un plato Bueno ¿Quién me invitó a Zerud a mi tonel de hija? Oh, todo el que nos invitó Doctor Daddy Es un lugar tan maravilloso No hay nadie pensó que ir Buu Tierra los corazones ya no sirven Ojo Capaz que le puedo tirar los corazones a los enemigos No sé si no sirven Es un buen momento para comprobarlo A ver si sirven como botella de Buu Es imposible Es imposible que pasemos esta misión Nos faltan los caños de agua Las cuatro barreras Destruir el pato este de mierda No la pasamos No, no, no funciona Cuida Calesco Espero que estén haciendo todo lo que tienen que hacer, eh Abre una barrera Bien, bien Buena gente Ok, ok Se lo lleva, se lo lleva Se lo lleva, se lo lleva Vamos Mierda Mierda No me sigue, no me sigue Me sigue, no me sigue A esta distancia Me parecía que no podía hacer nada de esa distancia Ahí viene, viene, viene Vos de quién estás corriendo Este es mi, yo la asegura Estamos jodidísimos Buscá botellas o ladrillos La voy a buscar Voy a buscar ya, a ver No me cerré la puerta Acompañe Miralo al mierdas Miralo al mierdas Viste, compañeros como estos tengo Sos un caca, eh Sos un caca vos Me cerré la puerta en la cara Para que mi morfe le estaca ¿Me lo merezco? Capaz que sí, no lo sé Pero todavía no hice nada Para merecerlo Ese es el problema O por lo menos yo creo que no Ok Se supone que si tiro esto Y no daña ningún enemigo Se recupera Cosa que les voy a decir Que no hizo Sí me lo dejó a la mitad No se recuperó Pero más o menos No me podés contar eso Como que toqué las latas Perdón Pero no podés O sea Abrí la caja que estaba al lado No toqué las latas Bien Me falta una más Estamos en este momento Levantando las barreras Para que pase el patito Buenas El tema es que nadie Nadie está empujando el pato Yo les aviso O sea El pato no avanza solo Ok 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 Está avanzando Está avanzando Está avanzando No pares No pares No pares No pares compañero ¿Cómo parás? ¿Por qué me dejaste ahí? Dale Subí Subí Listo Trabajo en equipo Apagame el fuego Por favor Gracias Listo Otro más Vamos Vamos Listo Esta barrera No la deshabilito a nadie Mierda Necesitamos Ya están rompiendo La puerta acá al lado ¿Qué de acá? ¿Me quedo con esto? Viene por acá Viene por acá Viene por acá Viene por acá Acá está No sé si tiene dos contactos No sé si esto levanta la barrera Necesito uno más Venga No Falta uno más Y el otro va por acá al frente Viene por acá Sale por acá Viene por acá Viene por acá Viene por acá Acá está Listo Ahí levantó la barrera Prepárense Y acá hay una batería Para quien lo quiera Bien Empuja el pato Empujame el pato Sin contexto Sin contexto Suena gracioso Eso es lo bueno Empujame el pato ¿Qué le pasa a este pibe? Uy Los cosos de agua Me cago en todo Todo nunca sale bien Nunca sale bien Ok Voy por el A Voy por el A El A está acá No Tengo que hacer esto Ok 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 Shhh Cada vez que no vi una mierda Voy a agarrar esa batería A seguir los tubos Tengo que volver Me cago en tíos No salí por ahí Pensé que me salió por ahí No salí por ahí Sácate esto Sácate esto Sácate esto Me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco No tengo cura No tengo cura No tengo cura No tengo cura Pero tengo adrenalina Atrápame Necesito una cura No tengo cura